Porque mientras tanto amigos, mientras se producía este terror rojo, pues se produce un hecho muy destacable en la guerra que yo creo que marca un antes y un después que es, como dice esta noticia, dice sin novedad en el Alcaza de Toledo, la victoria que hizo dictador a Franco. A ver si nos lo ponen ahí en pantalla. A partir de que Franco pues toma el Alcaza se convierte en un símbolo de la resistencia nacional ante un hecho inexplicable como el Frente Popular no fue capaz de tomar esa pequeña fortaleza. Y a partir de ahí empieza ya el Cerco de Madrid y se produce el famoso No Pasarán, el Madrid de la resistencia a Franco. Ahí lo tenemos. Y en ese Madrid de la resistencia a Franco pues se produce un hecho que es brutal, que es el famoso genocidio de Paracuellos, donde, bueno, el gobierno se va, ahí lo tenemos, Paracuellos, ese mayor genocidio de toda la guerra civil. Ahí el gobierno de la República se marcha de Madrid y dejan pues a personajes como Carrillo al mando, digamos, de la represión dentro de la ciudad. Y que lo que dicen, que hay una quinta columna que está a favor de Franco y que hay que matarla, toda esa quinta columna. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Buenas noches, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Un placer estar contigo y con tus oyentes y también con don Pío Moa, que le estoy oyendo. Hoy se está emocionando don Pío Moa porque todos los que entran le están haciendo casi una aloa. Y una ola también. Lo agradezco, lo agradezco. Me dice que le agradece, que le agradece. Muy bien. Don Guillermo, ¿cómo se gestó ese genocidio de Paracuellos y cómo al final se descubrió también? Porque se intentó ocultar todo ese genocidio diciendo que más o menos que no había pasado absolutamente nada. ¿Y quién fue el culpable de todo esto? Bueno, aquí hay, podemos decir, unas responsabilidades directas y otras indirectas. Ciertamente, una vez liberada la caza de Toledo, las fuerzas nacionales hicieron una cuña a lo que era en la ciudad universitaria y parecía que iban a organizar el asalto, el asalto definitivo a la ciudad, que hubiera acabado la guerra en pocos meses. Sin embargo, el apoyo del comunismo internacional movilizó a las brigadas internacionales, que marcan una potencia de fuego frente a la cual las tropas asaltantes, fundamentalmente del ejército africano, no podían desbordar. La realidad es que en esos momentos el gobierno del Frente Popular se retira a Valencia y deja lo que es un vacío de poder. Un vacío de poder que es ocupado por todos, de criminales, de revistas, de aventureros, entre ellos Carrillo. Y la realidad es que al lado de ese Frente Nacional Exitaria estaba la cárcel modelo, donde había cientos de prisioneros, de simpatizantes, ya eran militares, católicos, gente de ley y de orden. Entonces, con la excusa de los desbordamientos, de sacarles de esa primera línea ante lo que ellos estimaban que era realmente una excusa, la amenaza de que se incorporaran las fuerzas atacantes, cuando eran realmente gente de avanzada edad. Ahí estaba, no sé, por ejemplo, Melquídez Álvarez, que era de izquierdas, el decano del Colegio Abogado de Madrid. O sea, una cantidad de personas, incluso de la izquierda moderada. Entonces, los llevan a llevar en camiones y ahí viene lo que es la responsabilidad por omisión o la responsabilidad indirecta. La responsabilidad indirecta del genocidio para Cuellos es del Partido Socialista Abreo Español. Es importante, el partido de Pedro Sánchez. En concreto, lo que era el presidente del Gobierno en ese momento, que era Largo Caballero, el Lenin español, que se retiró con su gobierno a Valencia, pero, lógicamente, ¿cómo no va a saber el presidente de una de las Españas en enfrentamiento fratricida qué estaba sucediendo? Porque no estamos hablando de 100 o 200 o incluso 1.000 personas. Entre ellos, lógicamente, había mujeres y también menores. Estamos hablando de en torno a 10.000 personas, con lo cual, podemos imaginar el episodio que, al final, es la repetición de ese sistema de checa, de matanzas masivas implantadas por los comunistas que habían aprendido en el régimen soviético. Entonces, realmente, eso es importante, que el juicio de la historia, ahora que con la ley de memoria democrática saca tanto pecho el PSOE, que los españoles de bien, los historiadores, como es mi caso, como Don Pío Moa y otros, en mi caso, hablando por mí mismo, por supuesto, señalemos la responsabilidad del Partido Socialista en la mayor matanza de la guerra civil en España, que no fue en el bando nacional, fue en el bando republicano, el bando Frente Popular, y consistió, pues, en unas trágicas noches desplazar a miles de personas de las cárceles para ser fusilados y enterrados en fosas, para que no quedaran huellas. Y muchos enterrados vivos. Exacto, porque, efectivamente, la represión, que fue muy dura luego, después de acabar la guerra, pero fue una represión formalizada en el sentido que estaba recogida en documentos, en procedimientos, o sea, no había… Pero en el caso del Frente Popular era una represión absolutamente caótica, porque ni siquiera se llevaba en registro de las personas, era el por mayor, era el matar por matar, ¿no? Y, ciertamente, y ahí se deslegitimó muy poderosamente, porque, lógicamente, el cuerpo diplomático, embajadas y consulados empezaron a tomar nota de lo que estaba sucediendo, ya esto se conocía en las cancillerías de las naciones europeas, hispanamericanas, en Estados Unidos, realmente quedó retratado el Frente Popular como un régimen genocida y como el campeón de los genocidas, el Partido Socialista de la Ola Española, el de Pedro Sánchez y el de Largo Caballero, con el que tanto se identifica. Desde luego, Pedro Sánchez no conocerá ese episodio, pero que vaya a las tumbas donde hay enterrados miles de personas y verá que hay recuerdos para mujeres y para niños que fueron asesinados por la responsabilidad de entonces el principal partido del Frente Popular, que, reitero, para que la gente se entere bien, sobre todo los votantes socialistas, que fue el Partido Socialista Ola Española, el de Pablo Iglesias, Largo Caballero, Indalecio Prieto, Negrín y otros tantos criminales que nos llevaron y nos condujeron al enfrentamiento fratricida y a esta orgía de sangre, donde siempre el corazón de toda orgía de sangre en España en la Guerra Civil estaba el Partido Socialista. Por cierto, también en las que ha citado un pío en las represiones dentro del bando del Frente Popular contra los anarquistas, por ejemplo, André Unín y otros tantos, en el centro de todos los apocalipsis sanguinarios que se sucedieron y muy graves también esas guerras internas, siempre, siempre el partido más genocida de España que es el Partido Socialista Ola Española, ahí siempre hinchándose a matar, hinchándose de sangre como es un partido criminal y como demostró... Pero bueno, esto no fue el señor Santiago Carrillo que era, digamos, comunista el que organizó toda esta matanza. Bueno, él era el responsable de seguridad, digamos, en el virreinato, vamos a ver, no virreinato exactamente, un poco en la delegación que había dejado aquí el Gobierno de Valencia. Creó una situación de abandono de poder, los ministerios se retiraron y también lo que eran las Cortes y los distintos mandamases, ¿no? Por eso hablo de esa responsabilidad indirecta. Pero efectivamente la participación de Santiago Carrillo, aunque ha intentado ser blanqueada con su papel en la transición, que ciertamente fue de reconciliación aparentemente, pero lo que sí es cierto, yo me apoyo sobre todo en los estudios de don Ricardo de la Cierva, cuyo padre además fue asesinado en Paracoyo del Jarama y además por indicaciones de la masonería en este caso, ¿no? Pero la realidad es que el papel ya directo de Santiago Carrillo y del Partido Comunista de España, bueno, él tenía un papel un poco peculiar, ¿no? Bueno, entonces era muy joven, pero es evidente, aunque lo he intentado blanquear, pero siempre a lo largo de Carrillo, durante la guerra y durante su exilio, siempre ha habido un rastro de sangre que le ha ido señalando claramente como lo que fue en esa época un criminal. Otra cosa es que luego la transición ya con la madurez tuviera un papel más conciliador. Pero desde luego él como responsable de seguridad de ese Gobierno que quedó provisional en Madrid es indudable, y por supuesto también del Partido Comunista. Es que hay que pensar una cosa, no se consigue un volumen de ese nivel de asesinatos si no es porque hay una organización y si no es porque quien realmente podría parar o no lo ha parado. Y ahí está esa responsabilidad del largo caballero, que quería depurar la retaguardia. Es decir, el Partido Socialista implantó un sistema de terror en la retaguardia. Hablamos, por ejemplo, del caso de Paracoyos, pero podríamos hablar del caso de Moncada, que es el Paracoyos catalán, donde todavía quedan miles y miles de personas asesinadas. Y también podríamos hablar de los cementerios clandestinos que tenía la Generalitat en la retaguardia en Cataluña, donde fueron también fusilados y cremados, porque además cada cementerio clandestino tenía su crematorio. O sea, los inventores de los hornos crematorios no son los nazis, son los socialistas en Cataluña. Y si no que vayan, todavía sigue la cementera de Aslan, al lado del cementerio de Moncada, donde realmente primero cremaban los cuerpos y luego los enterraban. Bueno, entre ellos al arzobispo Barcelona. O sea, es que lo que pasó en Madrid fue grave. Pero no hablamos de los cementerios clandestinos y de las matanzas y el Paracoyos de Catalán que hubo en Moncada y Resac, donde todavía, además, actualmente la Generalitat catalana y el Gobierno de España se niegan a reconocer, porque al fin y al cabo lo de Paracoyos era indudable, ¿no? Pero lo de Moncada quedó un poco ocultado por lo de Paracoyos, pero ahora mismo se niegan a hacer cualquier tipo de reconocimiento. Incluso la propia alcaldesa anterior llamó a la policía y prohibió un acto de rezar por parte de los descendientes. O sea, esto ya es el genocidio cultural o la cancelación cultural sobre el genocidio que realizaron sobre todo Esquerra Republicana, que es otro partido también auténticamente genocida. Y así es que aquí en España, es decir, la Antiespaña es todo genocidio, crimen y asesinato. Bueno, don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en El Mundo Arrojo en este programa especial. Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Don Arón. En una guerra lo que primero surge es precisamente eso, una inseguridad jurídica. Y esas funciones de la judicatura, de esas funciones se apropian los militares. Efectivamente hubo checas de un bando y hubo paseillos y mantas del otro. Se llamaban mantas porque cada cuerpo transportaba a un ser humano. Pero más allá de lo evidente, a mí me gustaría que volviéramos a pensar en la posibilidad de reinterpretar lo que ha pasado. Porque sí que hubo un genocidio. Hubo un genocidio del pueblo español. Hubo un genocidio en el que colaboraron desde fuera casi todas las potencias mundiales. Bueno, prácticamente todas, pero vamos a decir casi todas porque algunas se mantuvo un poco al margen. Evidentemente por un bando, la Italia fascista y la Alemania nazi, suministrando exactamente lo mismo que suministró el otro bando. La Unión Soviética suministrando también por el otro bando exactamente lo mismo que suministraron al otro. Es decir, armamento. Armamento, por cierto, a punto de caducar o armamento caducado. Se vaciaron las despensas del armamento internacional en la Guerra Civil Española. Por cierto, con la posible pretensión de preparar el nuevo armamento para la Segunda Guerra Mundial. Es más, se probó en la Guerra Civil Española el armamento de unos y el armamento de los otros. Y se probaron estrategias militares que luego se pusieron al servicio de la Segunda Guerra Mundial. La infantería motorizada, la aviación y los carros de combate. Todo eso, esa terna que nunca había existido, se probó en la Guerra Civil Española. Y eso es muy probable que se orquestara desde fuera. El genocidio fue del pueblo español. Como ahora, por cierto, está sucediendo en Ucrania, donde de nuevo se vacían las dispensas, se gasta todo ese material armamentístico para renovarse de nuevo, quizá, espero que no, para una segunda, una tercera. Bueno, en fin, hay quien habla ya de que estamos en los antecedentes, no solamente de la Cuarta Revolución Industrial, a través del grafeno y del transhumanismo, sino también a través del control absoluto del pensamiento y del comportamiento ciudadano mediante el pensamiento único. Si nos estamos acercando a eso, ahora da la sensación de que se vuelve a probar en Ucrania y de que de nuevo las potencias del mundo están participando. No, no estoy de acuerdo. Yo nunca he creído en esas cosas que son los empates y quedar todos bien. Por eso antes decía con cierta sorna que había muertos en los dos lados. Pues evidentemente en una guerra hay muertos en los dos lados. No puede ser, de alguna manera, me daba a mí a interpretar, te entendía, que había pasado lo mismo en un lado que en otro. Yo no creo eso. No creo por el número de muertos, nos ha descrito Rocafort, Guillermo Rocafort, algunas matanzas que no se dan en el otro lado, ni en número ni en forma. La cuestión de las checas no se da, un paralelismo de checas en el otro lado. Así que me niego a aceptar una teoría del empate por la cual los dos eran igual de malos. No, en unos hubo muertes, evidentemente, muchas injustificadas. No he defendido esa teoría. Ah, pues no, bueno, pues parecía. Si hubiera defendido lo que pienso, te diría que un gobierno era legítimo democráticamente y el otro simplemente quiso destruir esa legitimidad democrática. Eso por una parte. Pero no ha sido mi intención. Y por otra parte sacamos otro mito que es la cuestión de las ayudas y del fascismo y este tipo de cosas. A Hitler le importaba entre dos y tres pitos lo que sucedía en España seguramente. Hitler estaba en aquellos tiempos preocupado con otras cuestiones. Si cogemos a la altura de la batalla del Ebro, él estaba con graves problemas en los sudetes y en otras cosas. El número, quien manda primero ayuda a unos, primero es la Unión Soviética y yo entiendo que sí. Y la cuantía, los aviones italianos o los aviones alemanes, las unidades que se mandan aquí son poquísimas. Y muchas veces se dice que la guerra la poco menos que la ganó Hitler. Mira, piensa una cosa. Al mismo tiempo que desde Estados Unidos se proveía de soflama, de estrategia de manipulación mediática en contra del levantamiento y sublevación franquista, que luego se generó en Franco, en el franquismo, al mismo tiempo que se hacía eso, se suministraba de combustible a los armamentos que provenían de Italia y Estados Unidos. Fuera Texaco. Bueno, por orden directo de Estados Unidos. Cuidado con esto, porque a lo mejor estamos... Y para terminar, que estaba orquestado, evidentemente no. Estamos desgranando que había todo lo que sucedió desde el año 31 y sobre todo desde el año 34 ya estaba decidido a que fuera así. Es que a lo mejor querían que nos matáramos simplemente. Como posibilidad, tengámoslo en cuenta, porque hay pruebas suficientes para al menos planteárselo. Evidentemente que no. La verdad es que, en primer lugar, Alemania, Italia, sobre todo Italia, mandaron, sobre todo los alemanes, la legión Cóndor y tal, mandaron sus mejores aviones que eran inferiores a los aviones soviéticos. Durante gran parte de la guerra los aviones soviéticos eran mejores que los alemanes, por supuesto, y también en parte que los italianos. Los soviéticos mandaron además tanques de verdad, mientras que Alemania e Italia mandó simplemente tanquetas con ametralladoras. Entre otras cosas. Quiero decir que hay una gran diferencia. Además, hay una diferencia esencial. A mí también, don Pío, que tenemos que ir un segundito a publicidad. Va a ser 30 segundos y volvemos. Vamos a meter un anuncio, amigos, muy rápido y volvemos. ¡Hotel Las Dunas! Amigos, ya hemos vuelto de publicidad. Lo hemos dicho que iba así muy rápido y continuamos con Don Pío Moa, que la habíamos interrumpido. No es cierto que se mandara material de desecho. El Frente Popular, como había mucha corrupción en él, compró material, sobre todo en Polonia y por ahí, material de desecho. Pero los soviéticos mandaron muy buen material en general, casi siempre. Se dice que no, pero la verdad es contraria. Hay una diferencia esencial entre la intervención soviética y la intervención italo-alemana. Y es que ni Hitler ni Mussolini influyeron para nada ni en la política ni en la conducción estratégica de Franco. Stalin se convirtió en el verdadero amo del Frente Popular y se convirtió por una razón... No olvidemos, además, que la Unión Soviética estaba prohibida la masonería, hablando incidentalmente. No olvidemos, incidentalmente. Stalin se convirtió en verdadero patrón del Frente Popular por un hecho muy simple. El Frente Popular le mandó las principales reservas de oro de España. Es decir, todo iba a depender de él. Era el que podía mandar armamentos en cantidad, etcétera, etcétera. Y, además, el propio Stalin, a través del Partido Comunista y al principio también del Socialista, trataba de dirigir y, de hecho, dirigía la política del Frente Popular. Es muy importante entender que eso no ocurrió nada ni remotamente parecida con Hitler y Mussolini. Es más, Hitler y Mussolini a menudo estaban muy descontentos con la política, con la estrategia de Franco, que se equivocaban, que acertaba a Franco, como demostró que ganó la guerra. Y ya digo, es una diferencia esencial. O sea, Franco no se supeditó políticamente a nadie. El Frente Popular, sí, estaba supeditado a Stalin, inevitablemente. En el Consejo de Ministros había soviéticos. Sí, sí, no, es más, la Unión Soviética tenía aquí su propia policía secreta, que no dependía del gobierno del Frente Popular, que hacía lo que quería. En fin, esas son unas historias muy siniestras. Entonces, quiero decir esto. Y, además, hay que entender otra cosa que le he tratado en el libro este, La Segunda Guerra Mundial y el fin de la Era Europea, y es que cada uno tenía una estrategia distinta. Stalin quería dos cosas. Primero, en la medida de lo posible, sovietizar a España, pero, sobre todo, lo que quería era atraer a la guerra de España a las democracias, de tal manera que las democracias y los fascistas se pelearan entre ellos. Stalin era muy inteligente y sabía, estaba seguro, de que iba a empezar otra guerra mundial, otra guerra europea general. Y lo que pretendía era que esa guerra estallara entre Alemania y Francia e Inglaterra, y no entre Alemania y la Unión Soviética, porque era consciente de que en ese caso podría desaparecer la Unión Soviética. Y utilizó la guerra de España precisamente para eso. Stalin insistía en que aquí no había revolución, en que aquí esto era una democracia, en que las democracias tenían la obligación moral y política de intervenir, de ayudar a sus camaradas demócratas españoles, etc. Esta era la política que siguió Stalin constantemente y que fracasó. Precisamente por haber fracasado, terminó buscando el pacto con Hitler, que fue lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Buscó el pacto con Hitler que convenía a los dos, porque los dos se iban a atacar indudablemente, pero necesitaban ganar tiempo, necesitaban prepararse y ganar tiempo. Y hablando de Stalin, ¿las brigadas internacionales era el ejército particular de Stalin que mandó aquí España? Sí, en gran medida, sí. Era un ejército de la tercera internacional. Pero aparte de eso, digo, Stalin fracasó aquí, por eso luego su política dio lugar a cómo se desarrolló. En cuanto a las democracias, lo que querían a toda costa era evitar lo que quería Stalin. Era evitar que la guerra de España pasara de los Pirineos, porque había en toda Europa mucha leña seca, que podía fácilmente, pues eso, establecer. Hay un otro tema en torno a Paracuellos que es muy interesante, y es que, claro, en todos estos años, con la memoria, memoria de chequista en realidad, no le llamemos democrática, es todo lo contrario, viene a ser como el bando republicano, pues llevan años, hablando que si las fosas, las cunetas y todas estas, si uno lo analiza enseguida, lo analiza, ve que todo eso es puro cuento. Pero hubo un episodio muy curioso y muy llamativo. Ellos estaban ansiosos de encontrar su Paracuellos, Paracuellos fascista o franquista, como lo quieran llamar, y casi lo encuentran en Granada, hace unos años, en Órgiva, pues encontraron unos huesos, haciendo unos trabajos de una carretera, encontraron unos huesos, y empezaron a decir que eran huesos humanos, y que, claro, allí había habido un genocidio franquista. Es más, salieron algunos testigos, un pastor, entre ellos, que decía que sí, que él había visto durante la guerra, cómo llevaban allí en camiones a hombres, mujeres y niños, los tiraban a las fosas, los enterraban en Calviva, etc. En la Universidad de Granada empezaron enseguida a decir, bueno, aquí murieron, unos decían 2.000, otros 4.000, en fin, cada uno decía lo que le parecía. Y en el país, en el país a toda plana, salió un gran reportaje sobre el asunto. Además, con toda esa hipocresía, decir, no se trata de revivir los odios, sino de la dignidad de las víctimas. Todas estas basuras indecentes, con las que están creando odios, pero haciendo como que no. Y a los pocos días, sale en el país una gacetilla pequeñita, medio perdida por ahí, y dice, los informes forenses han demostrado que se trataba de huesos de cabras y de cerdos. Eso, no se volvió a hablar de eso. La derecha es tan inútil que no explotó eso, como ellos explotan cualquier otra cosa. Bueno, pues así, este es un aspecto de todas estas campañas que lleva haciendo esta gente.